Veamos con el primero chicos de esta nueva campaña, Bolsa, a ver que nos toca, a ver si sacamos algún bicharraco en el día de hoy Y el primero, no es que sea muy bicharraco, obviamente vamos a pillar a Watkin que es mejor porque Newhouse tiene una actualización todavía pero Es que no se va a utilizar en la vida ese jugador, así que chicos, vamos a pillar a este Watkin De momento, hemos empezado bastante flojo la cosa Mira, tenemos la siguiente cuenta chicos, donde este chico se ha hecho las dos veces que se puede hacer este SBC Uno de los dos tiene que ser bueno A ver, la primera de este chico tenemos... ¡Uy, Jaber! ¿No? A ver, claro, lo malo de Jaber es que juega contra el Madrid y posiblemente se vaya eliminado Pero obviamente yo creo que Jaber es más utilizable que Navri Oye, esta está muy bien los dos, eh, tanto Navri como Jaber son utilizables Yo pillaría a Jaber, yo a Jaber, ahora el que me diga Efectivamente chicos, pillamos a Jaber y vamos a ver el siguiente que tenemos Venga, este está muy bien, al menos que aquí le toque uno utilizable de los dos A ver este... ¡Ah! Este ya más flojo chicos, Sangaré Que obviamente Sangaré no le importa a nadie Vamos a pillar al hijo del Cholo Bueno, a ver, no está mal, eh Yo te firmo que de dos, uno de ellos sea Jaber ¿Cuánto vale este Jaber de todas maneras? Este Jaber cuesta... Unas 300.000 moneditas 200 y pico mil Oye, pues mira, amortizando al menos los dos SBC No está mal Tercera cuenta chicos A ver Me ha animado ya, eh Con la cuenta anterior me ha animado ¡Ojo! A ver, cuadrado está eliminado Pero este cuadrado es muy bueno Y el Rusilón se puede actualizar Y también es bastante interesante Aquí ya depende un poco de la plantilla que tenga el chico Si le entra a Rusilón, Rusilón Y si le entra a cuadrado Yo cogería cuadrado Mira, pues se ha elegido a Rusilón chicos Porque aparte de que también tiene facilidad para actualizarse Es fácil de darle química Oye, este me ha gustado también, eh A ver cuánto... Creo que no es caro Creo que eran unas 100.000 monedas Rusilón, por ahí más o menos Pero bueno, está bastante bien Tenemos otra cuenta chicos Con dos bolsitas A ver La primera de ellas Tenemos Cuadrado y José Lu Sé que es una difícil decisión Pero decido yo por ti Te cojo a cuadrado Y la segunda A ver la segunda que tenemos La segunda Toliso Oye Dos roas to the final Dos roas to the final Ni tan mal El cuadrado no se te puede actualizar Pero ese Toliso Ya sabéis que el Bayern juega Contra... Contra quién juega el Bayern Con el Villarreal, ¿no? O sea Lo normal es que se actualice Lo normal Ojalá y no, eh Por el bien del Villarreal Ojalá y no Pero bueno No ha estado nada mal Yo creo que cuando te hace Las dos de golpe Tocan mejores cosas, eh Al menos eso he visto Tenemos otra cuentita más Chicos A ver ¿Qué tenemos en este de aquí? Este ¡Uh! ¡Cama venga! ¡Ojo! Este es el mejor Que hemos sacado Hasta ahora, eh Este es el mejor Que hemos sacado Hasta ahora Bueno Danfries o ¡Cama venga, chicos! Bueno, escucha Este está firmadísimo, eh ¡Cama venga! Vale 400 500, ¿no? ¡Olo, olo! 527 ¡527.000! ¡Oye! Pues ni tan mal, eh Bueno, este claro Te iba a decir Este lo firmamos, ¿no? Este lo firmamos Todo el mundo, claro Todos nos somos Bueno, pues nada Estas son las cosas Que necesitamos ver Estas son las cosas O sea, por Muy bien Así, si no ves Así, perfecto Vea, otro, chicos Que está con el ansia Y se ha hecho las dos Cuando se hace las dos Normalmente Al menos un jugador bueno Sacan Iñaki Jiménez Eh... ¿Qué pillamos aquí? Yo igual pillaría a Jiménez, eh Este Jiménez Si se actualiza Aunque Iñaki También se puede poner Bastante tocho, eh Está bastante buena elección Yo pillaría a Jiménez Jiménez, ¿no? Efectivamente, chicos Pillamos a Jiménez Difícil decisión A ver ahora Podrían haberse los dos Separados Por lo menos Porque si luego Te sale Jiménez En este Pues muy bien Y aquí, mira Le dan a Sergio Ramos Que claro Sergio Ramos No le importa a nadie Rafael Leao Todavía se podría actualizar O sea Podría llegar a la media De Ramos Pero está Está complicado A ver Yo cogería Rafael Leao Porque encima Ramos Tengo el fútbol verde Pero no lo sé A ver Se ha llegado un Jiménez Por lo menos Leao, ¿no? Vale Bueno Pues este chico Jiménez Leao No está mal del todo Y vamos a por la cuenta De su amigo Me va apeteciendo ver No sé Un Rashford Un San Massimil Algo así Un Ansufati Un Mbappé Ojo A ver Aquí Hay dudas también Porque obviamente Kimmich tiene media 92 Pero es que este Kimmich Me suena que es barato Este Kimmich cuesta 93.000 Pero claro Igual también cuesta 93.000 por la media Y Jiménez Por ejemplo Son 72 Quizá Para titulares Más titular Jimmich Que Kimmich Quizá Pues chicos Se ha decantado Por el jugador Del Atlético de Madrid José María Jiménez Yo creo que hubiera Hecho lo mismo Así que bueno Un buen central Para la Liga ¿Sabéis chicos Lo que hace mucho Que nos sale Y me apetece Un Road to the Final Hace bastante rato Que nos sale Y las cartas Road to the Final Son bastante buenas Ojo Ojo No está mal Luis Díaz Luis Díaz En el Liverpool Que este Luis Díaz Vale pasta Este Luis Díaz Vale más de 200k Oye Pues no es un Road to the Final Pero Pero está muy bien Claro Antes cuando estaba La Liga Portuguesa No molaba tanto Pero ahora sí que mola Y aquí otro Iñaki Bueno Iñaki está Trending topic Oye Este chico también Ha triunfado Este también Vamos yo te lo firmo Te firmo estos dos jugadores Pero vamos Con los ojos cerrados Venga vamos Por favor Por favor Alguien tocho Tío O sea De más de 500.000 Solo Camavinga Bueno Este van de vista Poco está mal El Wilson Vamos Ni lo contemplamos Que ese Wilson Es de la De la segunda división Bueno Van de vista Este que hemos sacado dos Y son más de 100.000 monedas Por lo menos rentado El SBC Esta Espérate que aquí tenemos Extrema calidad Chicos Tenemos la bolsa A ver la bolsa Que tenemos Ilícito o Leao Cual quieres de los dos Quiera Leao Chicos Al portugués Y hoy mira Como el vídeo está siendo De mejoras de estas de bolsa Hoy sin escondite Ni nada Así A pelo Icono medio O Prime A pelo Sale bien Chicos Sale bien a pelo Patrick Vieira A ver el de Shaili También está bastante bien De hecho voy a preguntarle No vaya a ser Que tenga Vieira Prime Y la lie Porque el de Shaili Es eso que puede utilizar Pues chicos No tenía No tenía Vieira Así que vamos a pillarle Oye Pues mira El regalito este El sobre sorpresa No Pero el icono Ni tan mal Un Vieira Espectacular Vamos Venga bien Esto me ha animado Chicos Esto me ha animado No todo van a ser bolsitas Chicos Ya que hemos visto Un par de iconos En este vídeo Pues venga Pero hoy sin escondite Ni nada ¡Oh Nazario! Nazario Prime ¿Qué dices? No No Bueno pues nada chicos Vamos a coger ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Nazario Prime Bueno ¿No veis chicos? ¿No veis cómo no iban a ser Todo bolsas hoy? Espectacular Espectacular Nada Ya está ¿Qué vale? 8 millones 7 millones Bueno, pues nada, pues ya está Las bolsas le está costando Hay que reconocerlo, pero mira Icono Nazario Increíble, increíble Venga, vamos, otra bolsita De estas, a ver ¡Uh, Nani! Chicos Dos de la promo nueva Y tenemos a Nani Ojo, pues esto es de lo mejorcito que hemos sacado Hoy, eh, esto es de lo mejorcito Vale Mira, medio millón ha subido, eh El otro día estaba a 450.000 Ya sabéis que a mí este me tocó O sea, si no habéis visto ese vídeo donde me tocó a Nani Os lo dejo por aquí como hilo espectacular Y oye, se agradece ver alguna cosita así Porque estamos llegando al final Y ahora vienen los míos Venga, vamos, que nos hemos animado con ese Nani Nani Y ahora otro Jamie Vardy Bueno, que Vardy salió antes también El Wadkin ese tampoco estaba mal Pero obviamente Vardy mejor, no 22 de media Venga, perfecto, otras 200.000 monedas Este jugador Venga, otros dos chicos A ver, ¿quién tenemos en estos? Toliso Bien Oye, se está animando ahora al final, eh Se está animando a la cosa Toliso Y Rick James A ver, está Varela también, eh Pero es que yo creo que el James es mejor De hecho, mira Me la juego a que quería James Oye, este chaval ha triunfado, eh Los dos y los dos buenos Los dos que valen pasta Ya tenemos otras dos A ver Venga, a ver si sacamos un Otocho Otro Toliso Bueno Venga, animando el Cotarro Toliso Y ahora, ¿quién tenemos? El segundo A ver, también Bueno Espectacular, eh Como se ha animado la noche Mira, a este se le dedicamos a Conrita Ahí en el chat Bueno Di María Adidas Este Di María Creo que se tiene que poner En 99 de ritmo ¿Cuánto vale Di María? Ah, bueno Escucha, Di María Vale pasta Di María Vale pasta De hecho, creo Que es la mejor carta de Di María Hasta el momento Así que, bueno Mira, una cara nueva, eh Y llevamos ya Dos horas Casi tres horas Abriendo de estos Y este Di María No había salido Venga, perfecto La verdad que La verdad que Mbappé Eh, Vinicius Ansu Fati Bale, por ejemplo Tampoco Eso no los hemos visto, eh Y estamos llegando al final ¡Ojo! Este tampoco lo habíamos visto Y este vale Bastante caro, eh Este Denier son Joder, cada día está más caro 300.000 monedas, tú Oye, este ha triunfado ya A ver la segunda ¡Stones! Pero bueno Creo que esta es Los dos mejores que he sacado Con mucha diferencia Juntos, eh O sea, este chaval ha triunfado Porque Stones también vale pasta ¡Olo, olo, olo! Que vale 400 Stones ¡Olo, olo, olo, olo! Bueno, pues nada, chicos Pues es que con esto Yo creo que no vamos a ir a mi cuenta Prácticamente Porque mejor que esto Lo dudo que saquemos Vea, Icono Prime, chicos Asegurado Tocho ¡Sí! 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 ¡Diego Armando Maradona! ¡Ojo! Hemos sacado hoy A Nazario Prime Y a Maradona Prime Antes de que lo retiren Que bueno No se sabe si lo van a retirar o no Pero De momento Podemos confirmar Que no lo han retirado Oye Oye, pues al final Hemos sacado cosas, eh Al final Hemos sacado cositas Increíble, eh Increíble este Maradona Y chicos Antes de irnos a mi cuenta Vamos a abrir Otro sobre Otra elección De Icono Medio O Prime A ver ¿Qué tenemos? Y nos vamos a la mía Ya os digo ¡Casillas pusquitas! Oye Oye Nos vamos con buen sabor de boca Hemos sacado Posiblemente Los tres mejores jugadores históricos Maradona Nazario Y Puskas O sea Espectacular, eh Espectacular Por favor Espero que sigas con la tocada Y me toque algo bueno a mi Pues chicos Al final Me he calentado Me he hecho el icono también Así que vamos a tener Las dos bolsas Y el iconito A ver Las bolsas Tenga alguien bueno Una en su fati Yo quiero la en su fati La primera Bueno José Sá Y Diaguara Creo que a José Sá Lo tengo transferible Creo Ahora es cuando lo tengo Y me toca descartarlo Porque al Diaguara No le quiero nada A ver A ver, a ver Vale Lo puedo cambiar Venga, bien El segundo Van David Oye Mira Dos de la nueva promo No me puedo quejar No me puedo quejar La verdad Cambiamos a este Guardamos a Van David Y para acabar Chicos Para el icono Venga El mío lo van a hacer Con un pequeño escondite Venga Por favor Alguien bueno Llevo muchísimos malos seguidos Muchos malos Por favor Mi icono chicos Para terminar Hay uno que ya tengo Hay uno que ya tengo Nacionalidades Me la juego todo Al Holandés El croata Pues puede ser Zucker O Zucker A ver Holandés 91 93 89 Qué tragedia chicos Es que soy un desgraciado Soy muy desgraciado Soy muy muy desgraciado Van Der Sar A ver Y dentro de lo malo Dentro de lo malo Pues tengo que dar Hasta las gracias Que el Van Der Sar Es desutilizable Pero Escucha Mi cuenta chicos Es una auténtica Basura O sea Tienes a todo el mundo Con Eusebio Pelé Nazario Y yo aquí O sea Nada de nada Creo además Que todos eran medios Todos Así que nada Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que la apoyéis Con un buen me gusta Que hayáis tenido más suerte que yo Ponerme en los comentarios Que se han tocado a vosotros La bolsa sorpresa Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Si juega Cacho Partidazo Si juega Plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Lo haría